Hola, ¿qué hay? En esta ocasión, en el curso de música, vamos a ver, aquí está, las notas y sonidos musicales. Vimos en la anterior lección las claves musicales, que es que se me ha colado ahí sin darme cuenta. Bueno, esto, las notas y sonidos musicales. Y en primer lugar, como he puesto ahí en el título, vamos a ver o aprender a diferenciar entre notas y sonidos musicales, ya que hay una pequeña diferencia, que mucha gente confunde. En primer lugar, decir que hay más sonidos musicales que notas, y vamos a ver enseguida por qué. Y es que lo que pasa es que las notas musicales podemos alterarlas. Y una vez que las hemos alterado, lo que alteramos es el tono de la nota, subirla un poco de tono o bajarla un poco de tono. Entonces, cuando las alteramos, creamos otros sonidos, es decir, más sonidos, ya que las notas musicales también son sonidos. Entonces, vamos a ver un pequeño ejemplo. Bueno, aquí tenemos las notas musicales, ¿no? Pues bien, hemos dicho que las notas musicales son sonidos también, ¿no? O representan sonidos, mejor dicho, representan. Y que estas notas musicales las podemos alterar para producir otros sonidos. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí el mi. No, el mi no, mejor vamos a elegir sol. El sol representa un sonido, pero también el sol, la nota sol, puede representar a dos sonidos más. Uno alterando el tono por arriba y otro alterando el tono por abajo. Veamos cómo sacar esos otros dos sonidos de la nota sol. En primer lugar, tenemos un simbolito que ponemos aquí, justo al lado de la nota, y que nos va a señalar que esa nota musical, el tono al que representa, tiene que subir en tono. Hay otro simbolito, bueno, este simbolito se llama sostenido. Luego hay otro simbolito, que es este, una especie de B, que también se pone al lado, que se llama bemol. Y este simbolito indica que hay que bajar el tono de la nota, hay que alterar el sonido de la nota, bajando un poco su tono. Observa que siempre es la misma nota sol, por lo que las notas musicales las podemos alterar para producir otros sonidos. Se alteran con el símbolo sostenido, que es este, y con el simbolito bemol, que es este. Bien, ya tenemos lo básico para aprender el concepto de sonidos naturales y sonidos alterados. Bien, aquí tenemos una imagen donde tenemos las notas de los sonidos naturales, que ya hemos visto, también hemos visto lo que es un sostenido, sube medio tono, perdón, sube un poco el tono de la nota, y aquí el bemol, que también lo conocemos ya, que lo acabamos de ver, que es para bajar un poco el tono y alterar la nota de esa forma. Pues bien, los sonidos alterados se caracterizan porque tienen o bien el sostenido o bien el bemol. Entonces, por ejemplo, si tenemos do, al no tener ningún simbolito sería natural. Vamos a escucharlo. Este sería el do, que si lo alteramos, el do sonaría así. No, perdón, sonaría así. Este es do sostenido, un sonido alterado. Se sube un poco el tono. A ver, do natural, y ahora do sostenido, que es ese que estoy señalando. Bien, y ahora, por ejemplo, do bemol sonaría de esta forma. Perdón, así. ¿Lo ves? Bajamos el tono de la nota natural. Este sería do natural, este sería así. Y do bemol, bajamos. Vamos a ver más ejemplos. Por ejemplo, a ver, otra nota, sol. Sol natural. Sol natural sonaría así. Si le añadimos el sostenido, tenemos sol sostenido, que sería un sonido alterado. Y sonaría, pues, de esta forma. Si le bajamos el tono, le ponemos un bemol, sería, perdón, sería así. Entonces tendríamos sol natural, este. Sol sostenido, alterado ya. Así. Y sol bemol, que sería así. Voy a explicar una última cosa, y es que hay notas, por ejemplo, fíjate. Si yo tengo, si yo tengo, por ejemplo, un fa, este fa, que suena así. Y le añado un bemol, lo altero bajando el tono un poco, sonaría así. Pero fíjate que ese sonido ya existe. Ese sonido en realidad es un sonido natural, que es mi, escucha. Eso es mi natural. Por lo que tenemos que fa bemol es igual a mi natural. Y este fenómeno se conoce como en armonía, cuando un sonido alterado coincide con un sonido natural. Por ejemplo, aquí tenemos mi sostenido, a ver, mi natural sería así. Pero mi sostenido lo alteramos, subiendo un poco el tono, y sería así. Y ese sonido también es natural, a la vez que alterado. Se trata de fa natural. La en armonía es un fenómeno, que es el que acabo de explicar, cuando coinciden alteraciones y sonidos naturales en un mismo sonido. A ese tipo de notas las llamamos notas enarmónicas. Es decir, mi sostenido sería una nota enarmónica con fa natural. Fa bemol es una nota enarmónica con mi natural. Por ejemplo, do bemol es enarmónico con si natural. Pues bien, esto ha sido todo por esta lección, que no ha sido poco. Hasta luego, en esta clase de música, hemos visto notas y sonidos musicales, y cómo funcionan en la música. Si tienes algún comentario, sugerencia o duda, ponla ahí en los comentarios de YouTube y yo te la contesto. Hasta luego.